Es un hermoso día para venir a ver rugby, pero yo lo que pregunto es, ¿qué le gusta más? ¿Estos días que se cambian la fecha de domingo o le gusta más el clásico del sábado? Cantan los sábados. Los sábados no se cambian. Y aparte, hoy justamente es mi cumpleaños, así que me hubiera venido mejor quizás el sábado el partido. ¿Cómo se ve en octubre en cuanto al equipo? ¿Festejando, paso a paso, ver cómo puede llegar? Paso a paso es largo, hay muy buenos equipos, así que vamos a ver. Quizás esté San Luis con nosotros también. ¿Cómo ven al equipo el día de hoy? Que van los dos más o menos parecidos, pero la idea es llegar a octubre festejando, ¿o no? Sí, la idea es hoy ganarles a Begrano, o sea, para cortarnos un poco el lote de los que están abajo es para apuntar un playoff. Después ves si primero, segundo, tercero. Se va a poder cortar la racha porque hace mucho que no se le gana a Begrano. Esperemos que sí. Un lindo día, los chicos están metidos en el partido, así que esperemos que sí. ¿Qué partido pudieron sacar adelante, no? Durante todo el partido peleado y recién al final pudieron sacar la ventaja definitiva. Sí, en realidad fue todo el partido, de luchar ahí con los gordos, con los fovers ahí. Todo el partido durísimo y por suerte al final lo pudimos sacar y con bonos. Sí, sabíamos de antemano, iba a ser un partido durísimo, San Luis venía un punto bajo nuestro, se jugaba todo. Es eso, era palo a palo, la verdad es que en cuanto nos desconcentrábamos, estábamos de vuelta abajo de los palos, así que era un partido de 80 minutos, jugar bien concentrado. ¿Se sienten candidatos o esto es paso a paso y buscan un mejor final ahora? No, no, vamos partido a partido, seguir disfrutando de este deporte de a poquito y divirtiéndonos y después vemos si nos alcanzan los puntos, no, la matemática después al final del campeonato nos dirán dónde estamos. Ahora lo único que tenemos que estar pensando en ese partido el sábado que viene, en realidad el entrenamiento del lunes. Eso es lo único que estamos pensando ahora. ¿Cuál fue la clave del equipo para poder llevarse la victoria? Creo que es eso, es en cuanto nos damos cuenta que estamos desconcentrados, volver a estar al mango. Todos los juegos son partidos que se definen al final, son partidos de 80 minutos, no hay que descansar. Y creo que es eso, es también encontrar el mix de no caer solo en los forwards y no animarnos a jugar por afuera. ¿Punto a corregir lo de las amarillas? Sí, durante todo el torneo. La verdad es que no vi bien las infracciones, no sé si estaba bien amarilla o no, el reflete y la razón, pero sí, evidentemente es un tema a corregir. Amarilla, siempre, siempre hay muchas cosas para corregir en un partido, pero bueno, vámonos con la parte buena y que en la semana se corrigen los errores. ¿Sensaciones personales del partido y de tu protagonismo en la urba hasta el momento? ¿Personales? No, siempre que entro en una cancha estoy contento, feliz, creo que disfruto minuto a minuto, me cuesta mucho, pero bueno, no sé cuánto quedará, 37 pirulos y estar jugando acá con amigos adentro de una cancha, la verdad soy un privilegiado, pero bueno, vamos a seguir tirando un poquito más. Perfecto, muchas gracias y felicitaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.